Ven Espíritu Santo Ven Señor Glorioso Con una hermosura Que ni siquiera se puede imaginar No permitas Que yo adore Cosa de la tierra No dejes que me llene de ansiedad Detrás de las cosas de este mundo Porque ningún ser de este mundo Vale tanto Aquí en la tierra Nada es absoluto Espíritu Santo Cura mi ansiedad Con tu mirada Tú eres armonía pura En ti No hay aburrimiento Ni ansiedad Tú eres vida Intensa y plena Pero al mismo tiempo Eres una inmensa serenidad Por eso Si tú vienes a mi vida Mi ansiedad Se sanaría por completo Espíritu Santo Ven a liberarme Libérame Libérame De todas las ataduras interiores Que me llevan A la inquietud interior Al activismo Enfermizo Y al desorden Dios de paz Armoniza mis pensamientos Y mis energías Ordena mi vida Para que pueda vivir mejor En tu presencia Sana la ansiedad Que me enferma Por querer lograr La aprobación De todos Espíritu Santo Derrama en mi Tu gracia Para que pueda Trabajar Intensamente Pero sin ansiedades Y nerviosismos Ven Espíritu Santo Amén Amén